Muy bien, vamos a revisar ahora noticias de esta jornada, un día feriado por San Pedro y claramente se llevó a cabo algo que es tradición en Talcahuano. Pescadores agradecieron a San Pedro, el patrono de los hombres de mar. Hubo una liturgia y también pasearon al santo por las calles para luego embarcarlo. San Pedro, el patrono de los pescadores, en su día fue conmemorado por quienes a diario salen a buscar el sustento de sus hogares al mar. En San Vicente cumplieron con la tradición de pasearlo por las calles para luego embarcarlo. Bueno, nosotros al saltar nuestra embarcación ya los rezamos y los persinamos para que lo vaya bien y volvamos con salud. Bueno, la ceremonia, los pescadores que tenemos la fe en Dios y tenemos la fe en San Pedro, siempre nosotros los esmeramos porque las cosas salen todo lo mejor posible. Ojalá, todos los años mejor que el año que pasó. Pedro los cuida, protege y a su bondad queda lo obtenido tras cada pesca. Esa es la creencia en la figura del que es considerado también como el primer papa de la Iglesia Católica. Nos unimos con ellos para bendecir a Dios por la figura de Pedro el pescador y va a implorar también la bendición de Dios sobre los recursos que están escasos hoy día. Es el momento de recogimiento, de encuentro de la familia pescadores y con ello también reitero el recogimiento espiritual que requiere esta ceremonia. En cada una de las caletas de la ciudad Puerto, San Pedro fue conmemorado en tiempos difíciles de la pesca. En parte creen que en su deseo está que el negro escenario por el que atraviesa la actividad poco a poco vaya mejorando.